De antemano pedirles una pequeña disculpa por los minutos de retraso, dado que estábamos a punto de iniciar ya la información, a darles a conocer la información cuando nos llegaron algunos resultados de algunos dictámenes periciales, entrevistas que se realizaron por parte de la Agencia de Investigación Criminal y una serie de resultados de actos de investigación que nosotros estamos teniendo en estos dos feminicidios que definitivamente han llamado mucho la atención. Antes de entrar a la información concreta, quiero dejarle muy claro tanto a ustedes como al pueblo de Nayarit, a toda la ciudadanía, que la agresión que se está teniendo en contra de las mujeres, no de ahorita, sino de una manera reiterada, inclusive concepulinaria dentro de nuestra sociedad, es parte de una descomposición social que no solamente compete a la Fiscalía el poder tomar cartas en el asunto para que lo mismo no siga sucediendo. Definitivamente debemos asumir un compromiso, autoridades y gobierno a efecto de que pueda disminuir estas malas prácticas y estas agresiones contra seres humanos del sexo femenino. Sí forma parte y es una prioridad enfocada o ubicada en los primeros números de esta Fiscalía la agresión, la agresión en contra de las mujeres. Estamos hablando de violencia en contra de ellas de todo tipo, psicológica, física, económica, sentimental, que a diario nosotros estamos registrando todas y cada una de este tipo de agresiones que se están teniendo por parte de todas y cada una de las mujeres de cualquier edad, sean solteras, sean casadas. Es un fenómeno social que definitivamente tenemos nosotros que poner mucha atención, tanto los tres poderes del Estado como las organizaciones sociales, los partidos políticos, los partidos políticos, las universidades, las mismas acepciones religiosas, porque estimo que de seguir como vamos, la degradación o la descomposición en la convivencia social puede ser todavía aún mayor. Sin embargo, asumiendo nosotros de manera responsable, como lo hemos hecho desde el primer día que asumimos la responsabilidad en la labor de procurar justicia, me voy a permitir a ustedes a darles a conocer pues algunos avances acerca de estos dos feminicidios en particular, no antes de decirles a todos ustedes que dado la serie de denuncias que se han estado recibiendo principalmente de manera personal, inclusive nos tocó atender a un colectivo, con unos colectivos de feministas. El día de ayer, donde les recibimos por escrito algunas peticiones que estaban haciendo, que me las han externado de manera directa en los lugares en que yo he estado presente, y también no se diga a través de las redes sociales o los distintos noticieros, queremos poner a disposición de toda la sociedad nayarita una línea de teléfono exclusiva para atender cualquier situación de acoso sexual, de agresión de cualquier tipo hacia una mujer, para que se eviten venir a las instalaciones de fiscalía y a veces se encuentren con alguna persona o algún mal funcionario que no pueda ser sensible para recibir ese reclamo. Estoy convencido que en la medida en que se atiende de manera diligente una agresión de este tipo y la misma, y se dictan las medidas de protección o de aislamiento del posible agresor o agresora, podemos disminuir o podemos contener que eso pueda tener consecuencias mayores. Entonces, como ustedes lo pueden ver aquí, es una línea directa, vía celular, que también lo van a poder hacer vía WhatsApp, es el teléfono 311-257-4182, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, va a estar un agente del Ministerio Público atendiendo de manera directa esta línea telefónica, que también lo pueden hacer acudiendo a las oficinas de esta Fiscalía General del Estado, al módulo de atención temprana o a los centros de justicia de la mujer que se encuentran activos o que se encuentran funcionando en el Estado de Nayarit. Ya sea con una llamada directa, un WhatsApp, a través de la misma página de Fiscalía, la página oficial y también de la página de las redes sociales. Voy a proceder a darle lectura, en este caso al inicio de la investigación y el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del presunto responsable del feminicidio de la señora Leonila de la Cruz Pancho. El imputado es Helio Celestino de Jesús y el delito es el feminicidio. Los hechos tuvieron lugar de la siguiente manera. Leonila fue privada de su vida entre las 12 de la noche del día 24, en los primeros minutos del día 25 de mayo, cuando se encontraba en su domicilio en el poblado de Cofraldía 1, municipio de Nayarit, con quien su hijo menor de edad y su esposo habían cenado en su casa, pero se salió a consumir bebidas embriagantes con dos amigos del rancho de los Zapotes, que también el agresor, ahora imputado, de nombre Helio Celestino, estaba con otras personas consumiendo este tipo de bebidas. El agresor fue retirándose a las 23.30 horas a seguir tomando la salida del pueblo, en este caso el agresor, mientras que el esposo de la afinada se fue a otra comunidad cercana. Que esto lo aprovechó el agresor, quien es vecino de Leonila, y se metió moviendo una escalera por la pared y abrió un agujero con una navaja por una lámina de cartón del techo, ingresando al cuarto de la víctima, ya que se encontraba drogado con cristal y también alcoholizado, sufriendo la víctima las agresiones, unas agresiones con fines sexuales. Utilizando una navaja, conocida como la de 007, le infirió 24 heridas punzocortantes en tórax, una herida punzocortante en el cuello y una en abdomen. El agresor se sale por la puerta, después llega el marido a las 0.30 horas. Al entrar a la casa se dirigió al cuarto donde duermen su esposa Leonila y su hijo, quien tiene un año ocho meses de edad. Es cuando observó que Leonila estaba tirada en el piso y llena de sangre, por lo que al preguntarle quién le había hecho eso, ella le contestó que Helio, el hijo del maestro, por lo que Antonio salió corriendo para pedir ayuda de los vecinos de la ofendida donde llegan al domicilio cuatro vecinos. Delante de ellos la ofendida también señaló al agresor por su nombre, a quien reconoce por qué su vecino, quien vive aproximadamente a 200 metros de donde vivía la ofendida y porque es el único Helio del pueblo. Falleció cuando ya estaba en la clínica del pueblo recibiendo atención médica, en el momento que era trasladada en el vehículo de la Caravana de la Salud. Dado el reporte empezó la búsqueda del agresor, participando tanto el juez auxiliar, los policías tradicionales y la policía estatal preventiva, localizando al día siguiente encontrándole una dosis de droga de cristal, metanfetamina en sus pertenencias, por ello fue detenido en flagrancia. El día de hoy se obtuvo una orden de aprehensión por un juez por feminicidio, ya que además de los señalamientos de la víctima, en las ropas del agresor se encontró sangre humana, tanto en camisa como en pantalón, por lo que se aseguró el arma homicida y se recabaron los indicios suficientes en el lugar de los hechos. Además, obtuvieron otros datos de prueba para sostener la imputación ante el juez de control. La pena por la comisión de este delito de feminicidio oscilia entre los 30 y 50 años. Aquí comentarles que llama mucho la atención la agresividad que nuevamente se presenta al privar de la vida a una mujer, infiriéndole el número o las decenas de puñaladas en su cuerpo y desgraciadamente privándole de la vida. Yo insisto que esto se trata, o no puede ser signo de otra cosa más que de un desorden de tipo social, una pérdida de valores que estamos teniendo todos como población y que es muy necesario hacer una reflexión y que tanto sociedad y gobierno podamos atender este tipo de conductas antisociales para que no nos vayan a descomponer más nuestra convivencia diaria. Por otro lado, quiero darles de manera general algunos avances del feminicidio también de Diana ya que el mismo para poder armar o poder presentar un caso práctico, una teoría del caso muy sólido a un juez de control para hacer la imputación correspondiente porque necesitamos una labor técnica ministerial que involucra a mucha gente. Básicamente las tres direcciones que se encuentran funcionando en esta Fiscalía General que es la Dirección de Investigaciones Ministeriales, la Dirección de Servicios Periciales y la Agencia de Investigaciones Criminales. A la fecha llevamos realizados más de 50 actos de investigación. Se han realizado 20 dictámenes periciales. Se llevan realizadas 21 entrevistas a distintas personas del entorno familiar, vecinal, estudiantil y demás de Diana. Llevamos un cateo realizado que se llevó a cabo el día de ayer y dos procesamientos del lugar donde desgraciadamente privaron de la vida a Diana. Es muy importante también aquí la participación que en este caso ha obtenido la sociedad civil. Sin embargo, debemos siempre nosotros como institución aportar, de toda esa información que nos hacen llegar, aportar información de buena o de alta calidad a la carpeta. Porque ha estado circulando una serie de información que desde nuestro punto de vista no nos han llevado absolutamente a ningún lado y son líneas de investigación que inmediatamente se cierran. Por lo tanto, hay que estar destinando recursos de todo tipo para poderlas atender. Sin embargo, en este mar de información que está participando la sociedad, tuvimos ya una denuncia de una persona donde por protección a la misma se le está dando un trato de un informante anónimo. En este caso, ha sido de muy buena calidad la información que nos ha llevado a nosotros como Ministerio Público a datos muy concretos. Darle la confianza a la sociedad de que estamos trabajando de manera ardua con el esclarecimiento de este feminicidio. Más en la forma en que se han llevado, con un exceso de violencia y un exceso de agresión hacia la mujer. También queremos participarles que ya tenemos el teléfono móvil, el teléfono celular de Diana, ya lo localizamos. El mismo se está llevando a cabo el procesamiento correspondiente. Dentro de estas mismas entrevistas, como ustedes ya tuvieron conocimiento, tuvimos la necesidad de practicársela a una persona que no nos proporcionó información que él tenía conocimiento y que nosotros pudimos corroborar con otros actos de investigación verificando que los datos de prueba que nos estaban a nosotros proporcionando eran falsos, por lo que nos vimos en la necesidad de llevar a cabo la imputación por el delito de falsificación en declaraciones ante una autoridad. Yo insisto nuevamente, si es necesaria la participación de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque en la medida en que a nosotros nos estén participando indicios, alguna situación irregular en el comportamiento, personas que estuvieron cerca del lugar donde estaba Diana el día que desgraciadamente la privaron de su vida, todas y cada uno de esos datos o de esas posibles evidencias están siendo atendidas de una manera diligente, de una manera responsable por parte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Quiero decirles que a la fecha tenemos alrededor de unas seis o siete líneas de investigación, estamos totalmente convencidos de que vamos a dar con el responsable, cada vez estamos cerrando un poco más y vanando estos actos de investigación, tenga la seguridad, la sociedad en general del Estado de Nayarit, que estamos nosotros completamente abocados a este asunto, y que por lo tanto no va a quedar impune. No vamos a buscar chivos expiatorios, no vamos a salir con una imputación en la cual se nos pueda desvanecer en los tribunales. Tenemos la necesidad y estamos totalmente conscientes de que dicha imputación, imputación en caso de resultar va a ser con todos y cada uno de los hechos y de los indicios y datos de prueba que nos permitan sostener nuestra imputación ante el órgano jurisdiccional correspondiente. No es sencillo, insisto, armar un caso sólido como el de Diana, pero sí debe de servir como un antes y un después, aunque ya hemos esclarecido y hemos condenado a varias personas, a varios individuos por este tipo de delitos, pero debe de servir para que en la sociedad quede perfectamente claro que este tipo de agresiones no van a quedar impunes, no se van a poder pasar por alto. De momento es todo lo que yo les puedo compartir, los detalles de la investigación que en este caso estamos teniendo, especialmente en el caso de Diana, no nos permite ahorita las circunstancias de la misma investigación poderse revelar por el mismo sigilo de la información. La necesidad que sentimos nosotros como institución fue la de darle nuevamente la cara a la sociedad, aparte que había sido el compromiso que asumimos desde la primera vez que les participamos en las condiciones en que fue encontrada en la escena del crimen, Diana, es con el fin de objetivizar la información pública. Si la información pública se degrada, y si la información pública se degrada, por lo que yo hago un llamado a todos de una manera muy respetuosa, muy responsable, inclusive también a todas las organizaciones como las que les había mencionado, que si quieren coadyuvar o si tienen algún dato de prueba, o alguna evidencia, o alguna sospecha, se acerquen a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, donde de manera responsable y diligente vamos a darle el tratamiento correspondiente a la información. Estamos, repito, frente a todos, frente al pueblo de Nayarit, asumiendo y ejerciendo nuestra responsabilidad en toda la extensión de la palabra. No buscamos evadirla, ni mucho menos diluir un crimen de esta naturaleza. No se puede tolerar y sí invitar nuevamente a la sociedad a que hagamos un esfuerzo conjunto, población y gobierno, para que estos comportamientos a los que me estoy refiriendo no se estén repitiendo. No podemos seguir soportando como sociedad ni como institución que se prive de la vida a una mujer de la forma en cómo se las arrebataron tanto a Leomila como a Diana. Por mi parte, en este par de asuntos, es todo, me quedo a sus órdenes para cualquier cuestionamiento. Y de manera relacionada, por favor, les pediría